hola buen día como parte pues de una de las actividades de la materia de cae aplicado a la aeronáutica dentro de este vídeo vamos a realizar lo que sería una práctica esta es básicamente pues con el objetivo de conocer lo que sería la interfaz y el alcance de solidworks hablando pues un poquito más específico de uno de sus complementos el cual es conocido como solidworks flow simulations lo que se pretende hacer en esta práctica sería un análisis incluido sería pues en una pieza esté determinada en este caso sería una tobera cónica entonces para iniciar lo que sería este nuestra práctica yo me voy a yo voy a cambiar lo que sería mi sistema de unidades yo lo voy a poner en el mks en el solidworks que sería metro kilogramo y segundo una vez hecho eso yo me voy a ir aquí al apartado del plano alzado para poder hacer el modelo de la tobera cónica entonces le doy aquí en el apartado de la pestaña de croquis le doy la línea y empiezo a tirar las líneas como no estamos trabajando con un modelo pues ya ha definido no tenemos las medidas entonces nosotros las podemos definir cómo creamos conveniente que seguimos tirando nuestras líneas y aquí en esta va a ser donde cerremos nuestro contorno le damos en aceptar y después vamos a utilizar la herramienta de corte inteligente le vamos a aplastar a partir de esto pues vamos a definir las medidas que nosotros queremos utilizar yo quiero utilizar puntos 70 metros aquí en la parte inferior voy a utilizar 0.20 metros también vamos a poner un ángulo entre esta línea y la de este lado no sé ese ángulo va a ser de 115 y finalmente vamos a poner la de este lado la cual nosotros vamos a trabajar con 0.18 metros una vez que la el modelo nos queda de esa forma nosotros nos vamos a ir a la parte de las operaciones que está aquí en la esquina y le vamos a dar a lo que sería la operación de revolución de saliente base le damos clic esta operación pues nos va a pedir un eje de revolución donde nosotros vamos a tomar este que estoy seleccionando a partir de eso pues nos va a dar una previsualización de lo que sería nuestro modelo le damos clic y lo podemos ver de esta forma ya este de igual forma vamos a realizar una operación de vaciado aquí en la parte superior y le damos clic y lo podemos ver de esta forma pero este para poder continuar con nuestra actividad vamos a agregarle algo más entonces vamos a seleccionar esta parte de la circunferencia vamos a ir a la parte de croquis y le agregamos otro círculo este sería hasta el borde más exterior le damos clic aceptar y de nueva cuenta nos vamos a ir al apartado de operaciones le pondremos excluir saliente base le vamos a poner punto cero un metros de lo que queremos hacer y le vamos a poner invertir la dirección le damos clic y lo tenemos listo entonces una vez hecho esto este vamos a continuar nos vamos a ir aquí a la parte de calcular y utilizaremos la parte que nos dice asistente para simulación expresa le damos clic este punto utilizamos más que nada debido a que la parte pues de simulación en ocasiones suele tardar algo entonces vamos a utilizar aquí simulación expreso este como como una forma más rápida aquí nos da lo que sería la bienvenida y le damos siguiente aunque le damos siguiente vamos a agregar una sujeción no en esta parte le vamos a poner agregar sujeción y la vamos a poner aquí en la parte inferior de nuestro modelo vamos a aceptar y le damos siguiente posteriormente nos va a pedir que agregamos una carga esta va a ser pues se puede ser una forma de fuerza o en una forma de presión en nuestro caso vamos a darle en la forma de presión pero antes vamos a agregar esta función para poder ver en la parte interior de nuestro modelo que le ponemos agregar una presión le damos aquí en la parte de aquí y le vamos a dar 10.000 minutos sobre metros al cuadrado que prácticamente vienen siendo los pascales debemos aceptar pero nosotros también le vamos a agregar otra presión en la parte superior va a ser prácticamente de la misma magnitud no le vamos a poner la misma magnitud y le damos a aceptar le damos siguiente aquí nuestro simulation express y se nos dice que elijamos un material para nuestro modelo le damos enter y aquí en la biblioteca pues podemos ver una amplia variedad de materiales podemos ver aceros podemos ver hierro aluminio pero en nuestro caso vamos a utilizar un acero en este caso el ice y 10 20 este por ser un puesto un material bastante popular y que tiene pues muchas aplicaciones le vamos a aplicar y cerrar como pueden darse cuenta pues cambió un poco la coloración del material y esto pues va a ser así este pues dependiendo el material que ustedes eligen ok aquí en esta parte pues se nos da algunas características del material como el módulo de jonk y el límite elástico entonces este vamos a darle siguiente no igual forma podemos cambiar el material no si si es necesario aquí se nos dice pues que ya podemos ejecutar lo que sería nuestra simulación o podríamos este cambiar lo que sería la configuración en nuestro caso pues vamos a ejecutar la no ahí se está ejecutando y ya nos daría este lo que serían pues muchas muchas cosas no muchos datos este aquí nos da pues valores de deformación valores de desplazamiento y de esfuerzos en volmices y de igual forma nos habla sobre el factor de seguridad ok entonces aquí en la parte del simulación express yo le voy a dar este continuar ok este aquí podemos ver el factor 6 y vamos a poner el stress que pues prácticamente éste se encuentra pues en el centro no es donde podemos ver que se se concentra más aquí podemos ver este los datos en esta tabla de igual forma podemos irnos a los desplazamientos igual no en la parte del centro es donde hay pues una un mayor cantidad de estos no como lo indica aquí la tabla no esto pues en las unidades de milímetros ok entonces pues nosotros le vamos a dar aquí en el simulation este pues que terminar el estudio de resultados ok entonces vamos a hacer esto y vamos a ocultar aquí y vamos a ocultar nuestras cargas también para que no nos molestan posteriormente le ponemos ocultar y ya nos vamos a ir a lo que sería la parte del flow simulation sin antes este darle que no queremos optimizar el modelo ponemos siguiente y ya nos podemos ir a la parte del flow simulation le damos clic y le vamos a poner un estudio nuevo antes de eso nos va a pedir que nosotros guardemos nuestro documento entonces vamos a proceder a hacer eso no le vamos a dar guardar y yo le voy a poner este actividad de flujo actividad de flujo de tobera de tobera y le voy a dar guardar una vez hecho eso pues ya podemos darle a nuestro estudio aquí se nos dice pues que podemos ponerle otro nombre le vamos a poner básicamente el mismo actividad de flujo de tobera y le vamos a dar aceptar y le vamos a dar aceptar y pues aquí le vamos a decir a todo que sí estas son algunas advertencias pero este le vamos a dar que sí para poder continuar ok ya podemos ver esto sí entonces nosotros vamos a irnos aquí en la parte superior en lo que dice condiciones y le vamos a poner lo que dice boundary condition le damos clic y nosotros vamos a poner esa condición vamos a poner principalmente una condición de masa aquí en donde dice tipo podemos ver este parte después de del flujo podemos ver aquí partes de presiones y las partes de las paredes y aquí en el flow parameters este podemos ver pues si queremos uno que sea como tipo laminar uno pues ya turbulento o otro tipo no en este caso para iniciar nosotros vamos a poner uno de masa este vamos a poner la cara que va a ser esta ok permítanme vamos a darle eliminar porque estoy viendo algo mal ok ok ahora sí le vamos a poner la cara de esta superior y le vamos a poner que nosotros queremos trabajar con punto cero un kilogramos sobre segundo y todo lo demás lo vamos a dejar igual le decimos que sí y aquí podemos verlo no de igual manera vamos a agregar otro boundary condition le ponemos insertar y lo vamos a poner en la cara pero de abajo ahora que sería esta pero lo vamos a hacer de presión ahora lo vamos a hacer con la presión ambiental y vamos a dejar todas las condiciones de abajo iguales no le damos clic y podemos ver pues que la presión es correcta no podemos verlo de esta forma y vemos que se compensan no ok una vez hecho esto nosotros nos vamos a ir aquí a la parte que dice goals o son los objetivos que nosotros tenemos y le vamos a poner insertar global goals aquí pues podemos ver una gran cantidad de parámetros en nuestro caso pues nosotros vamos a querer ver lo que sería pues la presión total le vamos a poner que queremos ver todo eso le vamos a poner también este de la temperatura de igual forma en la densidad y la velocidad pues en lo que pienso es muy interesante por lo tanto también le vamos a seleccionar no para ver esos parámetros esto lo vamos a poner en todos los componentes esto lo vamos a poner en todos los componentes de igual forma vamos a agregar una más este vamos a poner la presión dinámica a ver que nos este arroja entonces le vamos a dar aceptar ok ok y vamos a irnos a la parte aquí que nos dice global mesh le damos clic nosotros le damos está en la parte ahorita manual y nosotros la queremos en la automática no le vamos a dar clic y vamos a dejar esos valores predeterminados le damos aceptar y ahora sí nos vamos a ir a la parte de correr el estudio le vamos a dar run una vez hecho eso parece que ya se ejecutó el estudio y podemos ver aquí voy a hacer un poco para abajo ok dicen no logre todavía ok lo vemos de nuevo y aquí están todos los resultados que queríamos ver este de igual forma para continuar con nuestro proceso nos vamos a ir aquí a la parte que dice flow trajectories le vamos a insertar nos vamos a ir aquí y vamos a insertar esta cara y aquí pues tenemos que poner el número de líneas que queremos en este caso le vamos a poner 25 aquí abajo nos dice cómo quieren que se vea ya sean pipes en lines líneas con arrows este podemos ver es solamente arrows pero en este caso lo vamos a querer solamente con líneas y aquí ponemos todas las líneas que queremos en este caso le vamos a poner 5 y lo vamos a querer en presión ok entonces le vamos a dar este ok a ver que se nos pone ok en nuestro caso este no funcionó de manera correcta ya que aquí estas líneas deberían ir hasta abajo estas líneas de flujo pero en nuestro caso no sucedió así este yo lo estuve comentando con el maestro y este me comentó este la cuestión de la transparencia del material pero en mi caso no funcionó por lo tanto lo dejé de esta forma ok entonces aquí en la en la tabla esta podemos ver nuestras nuestras presiones no en este caso las presiones que tenemos este aquí se nos marcan los colores los cuales pues deberían ser parte de las líneas estas de flujo pero pues no en nuestro caso no aparecieron no este aquí también podemos ver este las cuestiones pues de velocidad en este caso le damos clic en aceptar podemos ver todas las velocidades que se nos que se nos ponen y las cuales pues deberían verse aquí no como les comento aquí en 0 hasta la roja que sería 1.234 por 10 a la menos 4 no también podemos ver pues otras otras cuestiones no como sería la temperatura le damos clic y podemos ver que después se mantiene igual no también podemos ver la temperatura del fluido que sería igual también nos vamos a otra que sería por ejemplo velocidad en x ponemos eso se nos muestran todos los resultados y podemos ver una más en este caso vamos a poner velocidad en z como un ejemplo y aquí se nos puede se nos muestran todos estos datos de nuevo ok entonces pues una vez hecho eso nosotros nos vamos a ir aquí a la parte de abajo nuevamente y le vamos a dar en la parte del reporte le vamos a poner create le vamos a poner aquí new document esperamos un momento ok ok este vamos a intentar hacer esto permítanme un momento nada más aceptar cerrado y vamos a cerrar de nuevo no ok en esta primera parte no pudimos hacerlo pero lo vamos a intentar de nuevo vamos a poner a number y vamos a poner aquí en top ok como decíamos estamos batallando ahorita con el reporte pero este vamos a darle una nueva oportunidad de ver si sale le vamos a dar este nuevo documento y le vamos a dar aquí en from template vamos a dar el flow simulation report a ver si nos da el reporte aunque como pueden observar aquí está no flow simulation report este de la fecha en que lo hicimos y pues es un reporte pues bastante completo aquí podemos ver la información general podemos ver la información del modelo este pues algunos proyectos del comentario este la simulación los parámetros de simulación mes sharing son los la configuración del material con condiciones iniciales los band y condición que estábamos hablando anteriormente y otro tipo de cuestiones no este podemos darle un poco más para abajo y aquí vienen pues muchas cosas no le damos para abajo y aquí vienen los band y condición que hablamos anteriormente de las condiciones iniciales y aquí pueden pues seguir viendo no todo lo que se nos muestran pues todos los los resultados que nosotros queríamos y pusimos como los de la temperatura los de la velocidad y aquí está pues el tiempo de análisis no y aquí están todos los resultados los los goals que nosotros pusimos en un principio aquí está todo básicamente y aquí están las conclusiones y ese tipo de cuestiones entonces este eso sería todo por por nuestra parte y espero pues les haya le haya gustado el vídeo profesor ese fue un poco complicado debido pues a ciertas complicaciones de del software que nosotros no conocíamos acerca de esto pero pues a partir del vídeo que nos proporcionó pues fue mucho más fácil comprender todo esto por lo tanto muchas gracias